Y llegó el momento del Gana Machín, gracias a mis amigos de MMM. Óyeme, si vas a cumplir 65 años, oriéntate sobre tus opciones de Medicare Advantage. Mira bien antes de escoger, compara y verás que MMM te da más para cuidarte en esta nueva etapa de tu vida. Más de 20 años como expertos en Medicare Advantage, más beneficios y servicios innovadores y 4.5 estrellas de un total de 5 en calidad de cuidado de salud. Por eso, MMM es el plan con más afiliados en Puerto Rico. Infórmate antes de escoger, llama a MMM al 1-833-6479-555 y oriéntate o accede a www.mmmpr.com. En MMM caminamos juntos. Yo tengo aquí a Rosa, buenas noches. Rosa, el micrófono, ¿cómo está mi amor? Todo bien. ¿De qué pueblo nos visita Rosa? Todo alta. ¿De tu alta? ¿Con quién anda por ahí? Con mi esposo. Muy bien. Mira Rosa, yo tengo el cierto y falso y por cada cierto y falso que usted me conteste correcto, yo le voy a dar allá adentro 10 segundos. O sea que me tiene que contestar correctamente. ¿Está bien? Rosa, vamos a comenzar. ¿Dónde está su esposo? ¿Está ahí? Señor. Dale. Dale. Oye, ese esposo tuyo salió rápido. Rosa, cierto o falso. Superman pertenece al universo cinematográfico de Marvel. ¿Ese es cierto o falso? Falso. ¿De Marvel, Superman? Falso. Pero me dijo cierto. ¿Cierto o falso? Falso. ¿Es falso? Muy bien. Vamos, vámonos. 10 segundos, vámonos. Dice. Douglas Candelario es un reconocido chef. ¿Ese es cierto o falso? Falso. Es falso, ¿verdad? Y es falso. Muy bien, muy bien. Buena gente, Douglas. Vamos para la próxima. Dice. La isla de Puerto Rico se encuentra rodeada por el océano Pacífico y el mar Caribe. ¿Ese es cierto o falso? Falso. ¿Qué? Falso. Falso. Es falso porque está rodeada por el mar Caribe y el océano Atlántico. Vámonos para la próxima. Dice. En la película El Rey León, el babuino, se llama Rafiki. ¿Ese es cierto o falso? Babuini. Así, babuino. En la película El Rey León, el babuino, se llama Rafiki. No es Rafito, es Rafiki. ¿Cierto o falso? Cierto. O sea, ¿acaso? ¿Es cierto? Cierto. ¿Ese es cierto? Muy bien, muy bien. Ya tiene 40. Vamos para la otra. Dice. El embalse, el yeso, está ubicado en Colombia. ¿Ese es cierto o falso? Cierto. ¿Ah? Cierto. Está ubicada en Colombia. Espera, te van a preguntarle a Stephanie. Ven acá, que Stephanie ahora es colombiana. El embalse, el yeso, está ubicado en Colombia. ¿Ese es cierto o falso? Es falso porque es de Chile. Puede ser que te esté mintiendo. Ya pone la cara así, pero puede que te esté mintiendo. Rosa, el embalse del yeso está ubicado en Colombia. ¿Ese es cierto o falso? ¿Cierto o falso? Falso. Es falso, muy bien, porque está ubicado en Chile. Muy bien. Eso es, muy bien. Bueno, Stephanie fue a Colombia el otro día. Ella fue de vacaciones, cuatro días de vacaciones, y estuvo en el aeropuerto, seis, esperando por el avión. O sea que sus vacaciones, ella y en el aeropuerto. Ok, vamos para la otra. Dice, tengo cincuenta. Última. Mary Poppins es identificada por llevar una sombrilla. ¿Ese es cierto o falso? Cierto. Y es cierto, muy bien. Ya tenemos ahí. ¿Ya tenemos ya el minuto? Ok. Rosa, vamos para allá adentro. ¿Preparada? No trajo bolsa, ¿verdad? No. ¿No? ¿Dónde va a echar los chavos? ¿Estás ready para dónde va a echar los chavos? El esposo allá. Oye, que mucho... El esposo tuyo habla duro. Mira, mijo, ven para acá, dale. Ven acá, corre, corre. Oye, ese esposo tuyo es enérgico. ¿Ah? Me metas ahí por mí. Mira, ese esposo tuyo es enérgico. ¿Verdad? No se está quieto. Ven acá, este... Vente, papi, ven, ven. Me he entrado ahí por mí, que trae él. Él quiere entrar por mí. Vamos a entrar los dos. Viene, vamos a hacer dos. Ok. Mira, mi pana, ¿estás bien? Sí, gracias a Dios. Vamos a buscar chavos allá adentro. Vamos para encima. No tiene bolsita, ¿verdad? Ok, estamos ready. Dale con tu esposo para allá adentro. Yo nunca he hecho esto, pero es la primera vez. Pero en la vida siempre hay una primera vez. Vámonos para adentro. Dale, papi. Chacho, tú eres eléctrico. Te pegaste al 220 antes de venir para acá. Chacho, yo pensaba que yo era eléctrico. Chacho, dos megate. Ok. Preparado. Un minuto. Ya nos fuimos. Señora y señores. De arriba. Ok. Dámonos. Oye. Los que están volando. Los que están volando. Señora, regaña ese esposo. Señora, regaña ese esposo. Ahí. Y adentro. Ahí le di un puño a la misma esposa. Un cantazo sin querer. Rosa, viene. Rosa. Le quedan 30 segundos. Chacho. Le quedan 20 segundos. Vamos a ver. El Garamachín. Primera vez en pareja, señores y señores. Están más apretados que una tuerca submarino ahí adentro. Cinco segundos. Tres, dos, uno. Tiempo. Rosa, ven. Rosa. Rosa, ven acá. Mira, Rosa. Ven para acá, mami. Vente más, yo te ayudo. Mira. Ahí está. Ahí está. Mira, mi pana. Nosotros vamos a una pausa. Vengo ya hasta Puerto Rico. Gana, quédate ahí, que vengo rápido. Vengo ya. 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 Vengo ya.